Buen día, estamos aquí entonces en el Cantón. ¡Bongía! ¿Para dónde es que nos vamos? Para Peñaliza. Estamos aquí en Zipaquida, en el Cantón. Salimos por la vía Pacho hasta el páramo de Guerrero. Ajá. A los hornos, volteamos a la derecha, atravesamos como medio páramo más o menos. Sí. Luego subimos a mano izquierda. ¡Bongía! A tope, a lo que marque el páramo. Bueno. Empezamos el descenso. El descenso es chévere, tiene de todo. Ah, bueno. Partecitas técnicas y vamos a ver si podemos conectar con una pista que tienen los pelados de Pacho, que es muy buena. Ajá. Que es por los lados de Llano del Trigo. ¡Y nos fuimos! Vamos haciendo cortecitos cada cruce. Ahí nos vamos esperando. ¡Hablamos allá! Y arrancamos nuestra ruta entonces, entrando al parque Salinas, y esta gente ya empezó a subir. ¡Buen vallenatico! Y por fin, se acaba este pavimento y entramos a... ¡Buen vallenatico! ¡Buen vallenatico! ¡Buen vallenatico! ¡Severa grupetica! Disfrute y compañerismo. Trochita por este lado. Vamos hacia Peñaliza. Cuando estoy grabando, pienso que puedo ser mejor en edición. Cuando estoy editando, pienso que puedo ser mejor en estado físico. Cuando estoy entrenando, pienso que puedo ser mejor en otra cosa. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para poder hacer un videíto de estos. Nos gusta que cada vez he podido estar aprendiendo más, soltándome más en todos los aspectos, en redes, detrás de la cámara, que son muchas cosas. Pero vamos a seguir haciéndole. No paramos. Y sí, señores. Estamos de estrene. Finalmente, y después de casi 10 años, las Bontrager sacaron la mano. ¡Qué zapatilla tan buena! Bueno, tengo que hacerle un entierro con honores porque me acompañaron, rieron, lloraron, se cayeron conmigo y de verdad que les di hasta que ya no aguantaban más. Y en la salida a Laguna Verde, definitivamente ya me tocó porque ya no me estaban choclando y estaban muy peligrosas. Cabía la posibilidad de que se me rompieran andando y me quedara descalzo en una salida. Entonces compré esta Giro y me gustaron. Van bien. Y llegamos a Peñaliza, miren eso. ¡Qué sitio! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta gente desciende muy bien, y es lo que quiero aprender. No a ser pro, pero sí a defenderme en un descenso. ¡Oh! ¡A endurear! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, eso es aquí! ¡Oh, puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bonita ruta! ¡Miren esa belleza! ¡Aaah! ¡No la suelte, César! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡No la suelte! ¡Muy bien! ¡Me vengo dando ánimo solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, puta! ¡Es una chispa de huevante! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Mire, Peñaliza! ¡Con la grupeta, vea! ¡Descenso! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pasa! ¡Háganle, háganle! ¡Háganle, besita! ¡Háganle, besita! ¡Háganle, besita! ¡Háganle, besita! ¡Háganle, besita! ¡Nos vemos, patrón! ¡Cómale, besita! ¡Háganle, besita! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Gracias! ¡Chao, patrón! ¡Mareja, nos rindió mucho, güey! Se me hace que nos rindió mucho hasta acá ¡Bastante marido! ¡Váganle, besita! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame, besita! ¡Puedes darme! ¡Déjame, besita! ¡Suscríbete! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Es que él está estrenando ciclo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se paró a hacerse un bañito de barro! ¡No terapia, no terapia! ¡Ahí bien! ¡Hola, Camilo! y aquí empieza a sufrir esta nena un maquinón me ha acompañado y imagínese bajar esto ah que chimba de ruta como siempre uy marica casi terminó ahí en la cerca como una rata hala ah no ah no De los mismos creadores Hice un clip como de 10 minutos Uy perro es que usted viera el video de Le recojo su carro, le reparo su bicicleta Palazos Esta hijueputa piña no sirvió ¡Suscríbete! Está muy paila flaco No marica Menos en estas Bueno terminamos el descenso Zona de hidratación Con las rodillas peladas Estrené de zapatillas Y severa aventura ¡Una rubia! ¡Mju! ¡Tenido! ¡Qué chimba! ¡Uy, marica! Fresco, no pasó ni mierda. No pasó ni mierda. Regrabado. Regrabado, papito. ¿Quién? Ay, gracias. Mi herramienta, papi. Gracias, fracito. Mi herramienta, güey. Pinchazo. Llevan como seis pinchazos. ¡Los fuimos otra vez! Ya no han inventado hasta ahí. ¡Cuidado! ¡Pinchazo! ¿Cómo les estoy? ¡Bien, chévere! ¡Deliciosos senderitos! ¿Ustedes como les. ¡Senderito, hijo de puta! Y así termina este estreno y esta bajadita Gracias severa ruta gracias a ustedes que invitación Buenas Salud, salud, salud Falta Jonathan ¿Qué? Ay Jonathan Por eso, pero ¿dónde están? ¿Tres más? Sí, claro ¿Dónde está su visita? ¿Qué? 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 ¿Qué?